¡Hombre! ¡Qué vida, padre! Hija, ¿qué tal? Ya buen día, pensaba que no llegabas. Pues, pues estarías pronto, ¿no? Bueno, ¿y tu zagal dónde está? Sí, que ahora mismo viene. De verdad, es que majo, es que bien te va a caer. Qué ganas tenía que mi hija se echase un novio y encima riojano, ¿verdad? Sí. Es muy riojano, sí. Una cepa. Sí, sí. Qué bien, qué ilusión. Jefe, ponle un virito a mi hija. Anda, mira, por ahí viene. Hombre. Míralo. Pero, ¿cómo vienes con estas pintas? Me dijiste, me dijiste que como si tendría de vendimiar. Joder, te dije de vendimiar, tonto chorra. Eh, ven aquí anda, ven. Eh, mira, papá, este es Carlos, mi novio. Carlos, eh, un poco tarde llegas tú, ¿no? Sí, es que vengo de vendimiar. Jajaja. De vendimiar, ¿no? Sí. ¿Y dónde vendimias tú? En San Asensio. En San Asensio. En Asensio. Entonces, muy rápido has bajado tú de San Asensio, ¿no? Se baja en bici. Ah, en bici. Sí. Con esas canillas. No son tan bici, tu puta hija, chaval. Bueno. Bueno, vamos a hacerlas, ¿no? O sea, pero... ¿Cómo vendimias tú en esta época de la época? Típico, subido a largo. ¿Has visto, papá? Qué cachondo, eh? Que sintió el humor tiene. Jefe, ponle un minuto al chaval. Como buen riojano te gusta el vino, ¿verdad? ¿Y sabrás decirme qué tipo de vino es este? Es un tinto. ¿Has visto? Qué cachondo padre que viste iba a caer, ya te lo dice. Como buen riojano, de pura cepa que eres tú, ¿verdad? Tendrás tus ocho apellidos riojano. Eso da igual, ¿no, papá? Vamos a caer a mí. Dímelos. Coloma. Pantaloneta. Peña. Ebro. Cuatro. Abadía. Laurel. Logroñés. Pinchopote. Pinchopote no riojano. Pinchopote más riojano que el taburete que emparezca. Sí, por los cojones. Pinchopote no riojano. ¿Con CH? Ah, bueno. Entonces sí. Señores, vamos a esta lista. Bueno, que nos llaman a cenar. Aunque esté siendo ciclista, lo mismo se pide una agüita del tiempo. No me ha equivocado. Pas", vale, bien, apiéte el intro. No a cenar a ciao.